Cuente, pues tú me lo autorizas. Claro, si son mis hermanas, chinguesen. Ay, no. Ay, no. Ah, no. Tengo varias de esas. Yo, ya sí. Bárbara, ven. Pasemos entonces la escena. Y yo estaba, Bárbara estaba acá, ¿no? Digamos. Y yo mirando para allá. Listo. Entonces pasemos la escena y me volteaba yo y estaba Bárbara así. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Y me hacía así. ¿Qué, güey? No pasa nada, güey. Dale, dale. ¿Te acuerdas la escena? Cuando tenías mucha hambre. Que estábamos haciendo una escena como romántica. Y que te sonó la barriga. ¿Te acuerdas que te sonó la barriga? Y yo. Sí, no mames. Qué oso, güey. Qué oso. Una escena así. Silencio romántico. Se acerca al ángel. A darle un beso y de repente. Rosario así. Y los dos. Y yo. Y claro, ahí no teníamos tanta confianza. Después yo ya sabía siempre que a las seis y media eso pasaba. Seis y media, siete. Ya tenía mi alarma. A ver, seis y media, siete, en Rosario de Tijeras dos, siempre me sonaba la panza. O sea, estábamos así. Él y yo en una escena y no sonaba. Y en la escena y la hacía. Además que todo el equipo técnico estaba ahí. El del boom. El del audio. El camarógrafo. El del audio. El asistente. Y todo hace el silencio así. Eso era porque comía mucha coliflor y mucho brócoli a la hora de la comida. Y para las seis de la tarde ya mi pan se estaba hecha. Sí, sí, sí. Si hay algo que yo le agradezco a Bárbara es una recomendación que me hizo de una pizza de coliflor. Mi familia y yo se lo agradeceremos por siempre. Uy, qué delicia. Es de las cosas que más extraño de mí. Me tengo otra. Me tengo otra anécdota. ¿Te acuerdas? Del. ¿Cómo te digo? La vieja de ella. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vean. Bárbara. Hay que contar. O sea, dale cuenta, cuenta. Ok, voy a contar yo una parte y luego tú cuando descubrimos. Sebastián y yo, les repito, mejores amigos. O sea, de que estamos separados y no nos vemos porque además lo más fregón de todo es que hasta nos hemos ido de viaje juntos. Entonces, la familia de Sebastián y mi familia, Acapulco y así, o sea, nos llevamos muy bien todos. Era muy chévere porque casi no nos veíamos. Era muy chévere porque casi no nos veíamos y eso era lo mejor. Decíamos, güey, qué delicia, ¿no? Casi no nos vemos. No, espérate, cuando teníamos todas las escenas juntos, nos la pasábamos chismeando. O sea, de que esto y lo otro y aquello y pura tontería. O sea, nada del otro mundo. O de repente nos quejábamos de cositas. Somos seres humanos, ustedes saben, ¿no? El caso es que aquí, cuando eres actor, siempre tienes el micro. Lo traes pegado aquí o como hombre lo traes aquí. Entonces, cuando hablábamos, Sebastián y yo nos tapábamos. Sebastián, así. Sí. Muy prudente. Y yo, güey, el director. O sea, ¿por qué me puso esta escena, güey? ¿A qué hora nos va? O sea, ¿qué pasa? De la hora que es. Y yo le decía, Bárbara, Bárbara, uno no tapa el micrófono así, porque la cápsula del micrófono por donde capta el sonido es por arriba. Y Bárbara le ponía así de la hora. Bueno. La verdad, no me soporto al director hoy, quiero que se alargue. Y el director hacía el otro lado así. Así. Y me adentro. Toda, no, pero espérate. Toda la temporada dos estuvimos. Y al final, acuérdate que le dijimos un día al del audio, le dije, oye, ¿me prestas tu cosa? Lo que escuché, sí, se los quitó. Me los pongo, me voy y le digo a Sebas, a ver, tápate el micro y habla. Le hace así y habla y se escuchaba todo. Y yo, uy, no, fue horrible, yo así, ¿se oye? ¿Oyes? Bárbara sí, se quedó así en silencio y dijo, ¿cuál? O sea, ¿qué hemos hecho? No, fue uno de los días más difíciles de nuestra vida. O sea, aparte, mira, imagínense que literalmente así, huele a pedo, ¿no? En el audio, y en el audio así. O yo le decía, güey, el coliflor ya te está sin defecto. Y me decían, así, güey. La neta, no estudié la escena, me vale madre el director. Güey, ese director aquí está cansado, güey, tiene mal aliento. Tiene mal aliento. No, muy, muy, la pasamos realmente muy bien. Vamos a la escena. Ay, no, Bárbara, no quiero. Es que tengo que confesar, llevo siete meses sin actuar y estoy contento. A ver, güey, somos tú y yo, o sea... No me he hecho. ¿Tú te imaginas un estadio con cuarenta mil espectadores? ¿Dónde viéramos a los cuarenta mil espectadores en este momento? Ay, imagínate eso. Ay, qué belleza, o sea, cuarenta mil personas nos están viendo en este momento. O sea, un beso muy grande para todos, todas. De verdad que esto es para ustedes, lo hicimos para ustedes porque sé que amaron a Chayo y al Ángel. Y fue algo muy importante, así como para nosotros. Y de verdad les mandamos un abrazo gigante a este estadio que nos está viendo. Sí, no quiero decir el final de la tercera temporada porque estoy segura que hay gente que no la ha visto de Estados Unidos. Sí, seguro. Que me preguntan mucho que cuándo sale, que saldrá pronto la tercera temporada. Pero, ¿qué tal esa escena, esa última escena nuestra? Sí, no, la gente sigue montando historias de eso y montando... Sí, todavía me escriben que no lo soportan, que es muy duro. Yo trato de no repostear nada de eso porque pues daña uno los finales para la gente que no la ha visto. Ay, ya. Ya sé, no, qué guau, qué guau. Pues por eso mismo vamos a hacer una escena. Este, y después vamos a contestar unas cinco preguntas y nos vamos. Dale, vale. Vale porque el coliflor ya me está haciendo efecto. A ver, ¿qué escena? Ajá. ¿Qué escena? Pero entonces, es la escena... Ven a ver, yo la grabé por acá. Ay, no, güey. No, espera. Mira, es la escena donde llegamos a la casa donde estuvo Rosario con Dylan, como una mini luna de miel, y el ángel le encuentra como una ropa interior, ¿cierto? Ajá. Y entonces le empieza a decir, ¿cómo era? Como esto qué es, qué talla es, y ella dice, no, yo soy ese, y en fin, y empiezan a pelear de que ella está casada, y no. No me acuerdo muy bien de los textos, tú, pues obviamente... No, mentira, tú eres una bestia, no, 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 tú eres una bestia para eso, bestia, voy a sentir la palabra, realmente eres, siempre soy Bárbara así, así, Bárbara era impresionante. Yo soy bueno, pero Bárbara, no, o sea, yo para aprenderme los textos, Bárbara así, así, a ver, va, y la sacaba igualita, y yo decía, no puede ser, qué capacidad, de verdad. Bueno, vamos con la escena, entonces, ah, pero no tengo ropa interior acá. Pero déjame nada más hacer un intro a eso, la primera vez que yo actúe en mi vida, este, vi, vi, te voy a presentar a Sebastián. Ay, yo también quería eso, Mango. Mango. Traigo a tu oxita. Ay, esas orejas. Mango, ven. Mango, ven. Ay, no, quién es mi bebé. ¿Quién es mi bebé? Toma. ¿Quién es mi bebé? Va, voy a presentarte a Mango. A ver, Mango. Mango. Estamos todos esperando a Mango. 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 Ay, no, ¿qué es eso? Estaba dormido. ¿Te fuiste a despertar, Esneta? Sí. Sí. Peculeo. Estamos en vivo, no importa. Miren las patas rosadas. Ay, no, güey, la patita. No, te quería presentar a mi perro, a todos ustedes también. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La escena. ¿La improvisamos esa, sí o no? Sí. Vamos a prestar ropa interior. Sí, ya, por favor. Un momento, voy a pedir la ropa interior a mi mujer para la escena. Catica. A ver, tira, tira. Catica. Está por allá, ¿no? Está penosa. Ok. Voy a quitar los pantalones un segundo para poder hacerlo así. Ok, espérate, listo a concentrarme. Ay, no. No, espera. No, no, no. Ay, Bárbara, estás calentando, ¿no, mami? Bárbara, nunca calentaba nada. No, 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 no es mentira. No calentaba nada. Oye, el otro día, el otro día. Mío. ¿Para qué está la platica? Ya, déjame calentar. Vamos, pero ¿y cómo es esta? Yo no me acuerdo de la escena. ¡Ya tengo miedo! A ver, mientras voy a poner una cancioncita para que... En lo que caliente.